En Caciba hay que darle de comer a los perritos, los cueritos y la carnita, porque vienen los gatitos y los perros y los gatos con dos patas y los narcos y los de las motos y los santeros que son hechiceros, brujos y maldosos, nada más ocupan a los animales, pero no les dan de comer más que puros huesos, son los huesos para que los chupen y los entretengan y no les den nada, o sea por eso hay muchos perros flacos y muchos gatos gordos, panzones y cachetones.